Todo piensan que es ataque, ya no se puede ni hablar, ya todo es pleito. La verdad, eso es lo que yo sentía hasta el último día y yo creo que lo están sintiendo lo mismo. Están sintiendo lo mismo. Sí, pero bullying. Bullying es muy diferente. O sea, bullying era cuando todos me dejaban de hablar, cuando nadie quería hablarme como apestosa. Nadie podía decirme ni siquiera la cara, oye, esto la estás regando, ven para poder solucionar. Ese tipo de bullying se lo han hecho también a Alicia. Alicia, también le han escondido la comida. O sea, eso yo creo que sería... Cristian, te veo que pones cara, como de que, ¿cómo que le escondió la comida? ¿Escondido la comida? No, no, de hecho la que le escondió fue y ella fue la que agarró la leche. Pero bueno, aquí el punto es que... También las hamburguesas. El punto aquí es que a Alicia no le importa lo que Gigi coma. Gigi es un adulto y ella sabe su operación, sabe su proceso y nadie tiene por qué opinar sobre lo que coma. Entonces, si Alicia se acerca a darle un consejo a Gigi, Gigi le dice, no, no me interesa tu consejo. Y sigues haciéndolo, pues esa actitud recurrente es bullying, porque me está reflejando... Oigan, chicos, yo lo que veo, lo que veo ahí que está sucediendo es lo siguiente. Una persona que ya descubrió la estrategia de otra persona. Que Alicia está intentando hablar con Gisela. Gisela se está intentando victimizar, ¿por qué? Porque está nominada, va a eliminación, pero la verdad es un problema muy tonto. Es un problema muy tonto. Lo que dijo Alicia es su simple opinión y está bien hasta ahí. El hecho de que ella empieza a victimizarse, Gisela, por otro lado, con los compañeros, es obviamente para agarrar... Obviamente, claro, público, pura pantalla. Yo también, de frente, desde el primer día, y yo recuerdo desde la primera entrevista que hicimos con Rosner para Telemundo, empezó así y se la puso con esa misma estrategia de cómo hacerse diferente, y yo lo puse, y llorando. Bueno, oigan, pues hubo repercusiones tanto aquí afuera como allá adentro, porque esa discusión, Alicia, pues, se reunió después con Maneli, quien comparte con ella la versión de que Gisela se está victimizando. Pero por su lado, Gisela se juntó con Kelvin para contarle cómo le había puesto un alto a su oponente. Vamos a ver.